Buenas noches, Valeria. ¿Cómo andás? ¿Estás acá? No te lo puedo crecer. ¡Javi, querido! ¡Feliz cumple! ¡Ay, la cara de Javi! Muchas gracias. Un poco de coto. Claramente nosotros cuatro estamos de más. Valeria, Javi, Javi y Valeria, hagan lo suyo. Exacto. ¿Cómo andás, Vale? Mi amor, mucha felicidad. Vos sabés que cuando me dijeron de hacer esta jodita, casi me muero porque decía, no puedo, no puedo. Yo lo quiero mucho. ¿Cómo le voy a hacer eso el día de su cumple? Pero la verdad que, bueno, como me dijeron, apareces enseguida, dije, bueno, ahí voy a poder rezar. Sin ese mal momento. ¡Feliz cumple, Javi y Valeria, te quiero mucho! Muchas gracias, Vale, que formás parte de mi vida, pero desde hace muchos años, porque yo te empecé a seguir cuando vos sacaste aquel... No digas cuando eras chiquito, porque te mató. No, 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 éramos los dos chiquitos. Si vos eras una repéndex cuando empezaste, ¿te acordás el disco que está...? Vos no te lo acordás. No me acuerdo si el disco se llamaba Mentira o Quiéreme. Quiéreme, Quiéreme. Que tenía mentira. Claro. Obviamente, lo estaba haciendo con todo el pelo, así, bien a 80. Bueno, ahí conocí a Valeria. Bien. Y de ahí no me separé nunca más. En la época del cassette, lo gastaba el cassette, lo cuidábamos como oro, que no se enrojara la cinta. Y bueno, de ahí acompañándome toda la vida. La verdad, es verdad lo que les digo, porque yo cada vez que tengo un show, armo un recital, bueno, de los que estaban hasta hace poco, que ibas a los teatros a verme siempre. Y la verdad que siempre ayer estaba Javi ahí sentadito, viendo y cantando conmigo, cantando todos los éxitos y todas las canciones que conocía, Javi. Qué capo. Valeria, tengo una pregunta. Sí. Si tendrías que elegir alguna de las canciones de tu vasto repertorio que se identifique con Fabrachi, ¿qué canción elegirías? Una loba caminando mal herida tratando de ubicarse en la región ¿O no? Me encantó, obvio. Mirá, mirá. Tengo otro, tengo otro. Mirá el detalle. Mala remera, tiene una loba. Perdón, perdón. ¿Qué dices? No lo he visto. ¿Qué? Una loba. Una loba. Sí, pero claro. Un lobo, un lobo, un lobe. Un lobe. Un lobe. Qué capo, qué capo, Javi. Bueno, esa canción y muchas otras, porque seguramente ha tenido historias con un montón de canciones, Javi. Sí, un placer. Un placer siempre, ¿eh? Escucharte y saber que sos parte de la banda musical de mi vida, de la playlist de mi vida, ¿no? Porque es que es cierto, porque uno identifica, además, yo en lo personal identifico cada etapa de mi vida, o momentos, o personas, situaciones, con la música de Valeria, con tu música, con tus canciones. Javi, decime una cosa. Yo elegí esa canción, ¿no? Porque me pareció que era bien fuerte, bien poderosa. ¿Y vos cuál elegirías? ¿En qué momento estás en canciones de Valeria, digamos? Ya que te representó. Ahí está, ahí está. No, no sé si en qué momento. Había una que me gusta mucho, que es Amiga Mía. Amiga Mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga Mía, sé que todo va a estar... Era poco amiga esa amiga. Que es esa de agonía. Che, vale. ¿Tenés vecinos vos? No sé, digo... No, no, por ahí, qué sé yo. Bueno, pero viernes a la noche saben que estoy en el pase. Muy bien. Se vendió, se vendió. Esa es la promo, directamente. Vale. ¿Cómo lo describirías a Javi como periodista, como amigo, como fan tuyo, que lo conocés desde hace tantos años? La verdad es que es bárbaro. El otro día, yo les voy a contar una incidencia, porque la verdad que Javier es divino. Estaban haciéndole la nota a Mariano Martínez. Ajá. Sí. Entonces yo los veía a los tres, lo veía a Guido, que preguntaba, y Javi estaba así, verá. Porque Guido es muy fan de Mariano. Claro. Para mi cumpleaños. Lo sé. Para mi cumpleaños llamen a Mariano, claro. Claro. Mariano es la valeria de Guido. Claro. Y Guido le hacía mil preguntas. Y Fabi, es que Fabi te hace, mirá. Entonces en un momento, y una bomba. Sí, sí. Yo hice. Una pregunta, ¿viste? Y lo descolocó. Y yo le mandé enseguida un mensajito. Sí, sí, sí. Le dije, eso es el único que quisiste hablar. No, la verdad que es genial, es genial, es suspicaz. Yo diría que es suspicaz. Y la verdad que me divierto mucho, yo los veo mucho, chicos, a la noche. Me divierto mucho cuando hacen el pase porque, no sé, participan todos, se divierten, lo pasan bien. Hay mucha competencia en esos equipos. Sí, sí. Por este señor, por este señor que está acá, Miki. Y bueno, hay que ponerle rock, Valeria, hay que ponerle rock al pase. Kiko, les cuento, ya que estamos, les cuento. Sí, claro. Ya un chivo. El 18 de octubre a las 21 horas voy a estar haciendo mi segundo streaming por Argentina Show Live. Art Show Live. Ya están en venta las entradas, se pueden entrar y ahí les van indicando dónde están los shows. Por supuesto que van a estar todos mis clásicos. Y estoy feliz porque voy a tocar por mi banda, con mi banda, después de seis meses de no verlos. Seis meses que no los veo y que no tocamos juntos. Así que vuelvo a hacer mi streaming y estoy feliz. Se está vendiendo muy, pero muy bien. Así que muchas gracias a toda la gente. Ahí estaremos. Que quiere escuchar los clásicos. Por supuesto que va a estar Mariano acompañándome, donde vamos a hacer todo un sector, un segmento acústico. Roquero. Otro más rockero. Va a haber de todo y para todos. Y muchas sorpresas. También creo que voy a hacer una especie de comunicación con el público. Si bien es algo diferente esto que nos toca a todos los músicos, a los cantantes, creo que es un formato que vino para quedarse por un tiempo largo. Así que acompáñennos porque es maravilloso que podamos tener esta forma de conectarnos. Claro que sí. Así que los espero a todos. A las 21 horas, el 18 de octubre. Ahí está la extraña dama. Buena. A ver, sube, sube. Muchas gracias, Vale. Gracias, Vale. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Javi. ¡Feliz noche! Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Nosotros a vos, Vale. Gracias. Todos los sueños le cumplimos a Rafa Brachi. Todos los sueños. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.